Es mi bella Guatemala un gran país que en la América del... Hola, ¿qué tal chicos? Es un gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien y que estén realizando sus tareas también. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra oración. Me lavo mis manitas con agua y con jabón. Se las presento a Cristo con esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por un nuevo día que nos ha regalado. Gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por todas tus bendiciones y porque nuestra casa nunca ha hecho falta el alimento. Te damos gracias porque tú has sido bueno y has sido misericordioso con nosotros. Te damos gracias por todo el amor que nos demuestras y acondidas. En esta hora te queremos pedir que te quedes con nosotros durante el resto del día, que nos ayudes a poner atención y que nos ayudes a ser niños y niñas obedientes y ser como tú. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien chicos, para comenzar la clase del día de hoy vamos a comenzar con un cantito. Bueno, y vamos a cantar todos juntos. Vamos una vez más y cada vez que yo mencioné un animal, vamos a ir haciendo las mímicas del animal. Del cocodrilo, vamos a hacer así, porque ya vimos que el cocodrilo tiene una trompa grande, ¿verdad? El orangután, porque los orangutanes normalmente hacen esto. La serpiente, porque las serpientes se arrastran, ¿verdad? Y van de un lado al otro. El oso tiene dos orejitas y el conejo también tiene unas orejas, pero son más grandes, ¿verdad? Y entonces vamos a ir haciendo cada una de las mímicas. Vamos. Al son del cocodrilo, del orangután, la pícara, la serpiente, el águila real, el oso, el conejo, también el elefante. Porón, pon, pon, son de la creación. Porón, pon, pon, son obras del Señor. Bueno, chicos, íbamos a estar trabajando en el área de conocimiento de su mundo. En esta área nosotros ya vimos, estuvimos viendo las semanas anteriores sobre nuestra comunidad. Hablamos sobre los lugares importantes de nuestra comunidad y también vimos los servicios que hay en nuestra comunidad, como las pastelerías, las panaderías, los parques de juegos, la estación de bomberos, de policías, los mercados y todo eso. Pero el día de hoy vamos a ver los medios de transporte que hay en nuestra comunidad. Nosotros, la unidad anterior, ya conocimos los medios de transporte que existen. Dijimos que había transportes aéreos, transportes acuáticos y transportes terrestres. En nuestra comunidad, que es San Marcos, no hay ríos, ni hay mares, ni hay lagos. Acá es donde nosotros vivimos. Entonces, acá no miramos los medios de transporte acuáticos. Y los medios de transporte aéreos son muy raros que nosotros nos miremos o que nos movamos de un lugar a otro. Porque la mayoría de las cosas están muy cerca, ¿verdad? Tal vez hemos visto acá en San Marcos los helicópteros o las avionetas. Y estos normalmente se utilizan para trasladar a las personas de acá a la ciudad capital o a Quetzaltena, que no es acá mismo donde nosotros vivimos, ¿verdad? Y estos normalmente los utilizan cuando la gente está enferma. Y cuando una persona está muy enferma y necesitan llegar luego hasta la ciudad capital, entonces utilizan esos medios de transporte para que la movilización pueda ser mucho, mucho más rápida. Pero nosotros acá, como solo nos movemos acá mismo en nuestra comunidad, no es muy normal que utilicemos un avión o algo así, ¿verdad? Pero sí vamos a estar viendo lo que son los medios de transporte terrestres, que son los que normalmente utilizamos acá. Y vamos a empezar con uno que es muy conocido y ustedes lo han visto. Y son los buses. Estos buses o rutas también que les llaman son de color amarillo, ¿verdad? Entonces es normal que nosotros los hayamos visto o incluso nos hayamos subido a uno de estos. Este es un medio de transporte muy utilizado acá en San Juan. También están los microbuses, que también es un bus, pero es un poco más pequeño. Por eso se le llaman microbus, porque es de un tamaño mucho menor. Y estos los hay de distintos colores. Y son muy parecidos a los que nosotros nos vamos para el colegio, cuando íbamos al colegio, ¿verdad? Ustedes se llevan un bus que es muy parecido a estos, pero que la gente, ese medio de transporte sí lo utiliza más para trasladarse de un lugar a otro. Y por último, tenemos a los taxis. Es muy común también que nosotros miremos taxis acá en San Marcos y también, al igual que en los microbuses, los hay de distintos colores. No todos son amarillos o no todos son azules o verdes, ¿verdad? Los hay de distintos colores y nosotros los utilizamos para movernos de un lugar a otro. Esos son los medios de transporte que hay en nuestra comunidad y que los usa toda la gente. Y aparte también, un medio de transporte que nosotros utilizamos es el carro de papá o de mamá, ¿verdad? Entonces, esos serían los medios de transporte que nosotros podemos observar acá en San Marcos, al igual que las motos, ¿verdad? Bueno, chicos, eso es todo por la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido y que también, yo sé que ustedes ya conocen alguno de ellos, si no es que todos ya los conocen. Entonces, ahora es turno que ustedes realicen su hojita de trabajo. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima clase. Que el Señor les bendiga.